Los acuerdos para gobernar las comunidades autónomas están marcando la precampaña electoral. Los movimientos del Partido Popular pueden ser una pista para la intención de su presidente Alberto Núñez Feijo tras las elecciones generales, pero solo pueden porque cada autonomía marca sus líneas. En Valencia habrá acuerdo de gobierno del PP con Vox, pero en Murcia, si no hay apoyo, podría haber una repetición electoral. ¿A quién nos debemos? Es exclusivamente a los españoles y a nadie más. Con pactos, sin pactos, en minoría o con una gran mayoría. Ese es nuestro objetivo para España. Desde el PSOE y Podemos, críticas a los acuerdos con Vox. Para el señor Feijo derogar el sanchismo es abrazarse y echarse en brazos de Vox y de la extrema derecha. Y a mí no me sorprende que la oposición y particularmente la ultraderecha lo que pida sea eso que ellos llaman asuntos sociales. Más movimientos se verán según se acerque el fin de semana. El sábado se constituyen los ayuntamientos en toda España y aún hay dudas sobre quién llevará el bastón de mando en Barcelona, Jaén o Vitoria.